Bueno, lamentablemente estamos atendiendo todos los días conflictos y esto trajo la pandemia y también trajo el cambio de, yo le diría, cultural que tenemos los argentinos de hacer las compras. Cada vez la compra por internet o vía online o por redes sociales es muy importante y en mayor porcentaje. Las empresas hoy están adaptándose, transformándose a esta nueva modalidad, a este nuevo tiempo, lo que para ellos indudablemente es muy ventajoso porque no necesitan locales comerciales. Hoy Ribeiro ya a fin de mes termina entregando el local que alquila a caso de la peatonal alberdi y los trabajadores les han ofrecido el teletrabajo, que se denomina, entonces la verdad que la situación también pasaba con Garbarino la semana pasada que también está en la transformación. Hoy las empresas de electrodomésticos se están circuncribiendo, transformando a la venta online y cerrando locales comerciales, despidiendo trabajadores, desvinculándolo de distintas formas y lamentablemente se pierden fuentes de trabajo y familias que quedan en esta situación de pandemia sin el sustento. ¿Cuántos trabajadores son en Ribeiro? Y si esta solución, si se quiere, de reconversión al teletrabajo va a beneficiar a todos, ¿hay un impacto en la grilla salarial también? ¿Qué nos puede contar? Son 12 trabajadores acá de la sucursal Salta. En su momento Ribeiro tenía otros locales comerciales también y eran mucho malos trabajadores. Hoy son menos de la mitad, quedan 12. Y en ese sentido hay una situación muy particular. Los trabajadores que están acostumbrados a hacer la atención presencial necesitan de una capacitación, de una preparación. También ver las circunstancias de conectividad que tienen cada uno en su propio hogar, porque esto lo tienen que realizar desde la casa. Bueno, en eso estamos en audiencia en la Secretaría de Trabajo y también tratando con la empresa de cómo sería esa transformación. Y hay otros trabajadores que les sería bastante complicado y estamos viendo cómo se atiende esa problemática, porque también la empresa le debe dos meses y medio de sueldo, están metidos en una deuda y ese atraso salarial también complica las conversaciones. Gracias.